Bien, nosotros ya en marzo habíamos hecho en otra encuesta una evaluación y habíamos visto que en realidad la gente no está muy informada sobre la ley de urgente consideración porque no se ha hablado mucho al respecto sobre sus contenidos. Entonces en esta ocasión, la semana pasada, cuando el Poder Ejecutivo manda la ley, aunque no entra formalmente hasta el jueves, hasta ayer, preguntamos a la gente si era el momento oportuno para tratar la ley. Porque a partir de esta presentación es donde seguramente la gente va a tener más información y ahora sí vamos a poder seguir cómo esta información está impactando en la gente porque lo que habíamos visto en marzo era un gran desconocimiento. Entonces, en esa semana donde la ley entra al Parlamento, aunque no formalmente, se empieza a hablar y les preguntamos si estaba bien que el presidente mandara en ese momento. Y como vamos a ver en la primera placa, hay un tercio, un 35%, que sí, que considera que es oportuno que el presidente mande ahora en abril esta ley. Hay otro 17% que dice no, mejor sería en mayo o junio. Un 13% que dice después de junio, más adelante. Están pensando cuando la pandemia ya ni exista. Y luego hay un 16% que dice no, nunca se debería presentar. Y otro 19% que no sabe cuándo. Y como también vemos en esta gráfica, las camisetas políticas pesan porque es un tema político. Entonces, los votantes de la calle POU son los que más defienden la ocasión. O sea, que ahora en abril se presente la ley, el 52%. Hay un quinto que dice sí, capaz que sería bueno esperar a mayo o junio. Y luego un 8% que dice después. Pero los votantes están a favor de lo que está llevando adelante ahora el gobierno. Ahora, los votantes de la oposición, aquellos que no votaron a la calle POU, tienen opiniones más divididas. El 38%, o sea, un tercio amplio, dice nunca. Hay otro quinto que no sabe, no tiene muy claro. Después hay un 19% que dice en junio, más adelante. Y son pocos, ¿sí? Apenas un quinto dice, bueno, en abril o mayo o junio. O sea, la camiseta política pesa en la evaluación de la oportunidad. Pero no solo la camiseta política. Si vemos la gráfica siguiente, vemos que la región, o sea, dónde viven los uruguayos y quienes están respondiendo esta encuesta, también incide en la opinión. Y ahí vemos que en el interior, que es donde el presidente tiene un mayor caudal de votos, hay una mayor confianza en que es el momento adecuado. El 37% dice ahora en abril, más un 18% en mayo o junio. Y solo un 13% dice que no se debería presentar. Entre los montevideanos, donde hay un mayor caudal de votos de la oposición, el 22%, un quinto dice que nunca se debería presentar. El 29% cree que este es el mejor momento para presentar esta ley. Nole, nosotros también seguimos mirando esta información por otras características, que por ejemplo, tienen que ver con la información que maneja la gente. Entonces, en la placa siguiente, miramos las respuestas según la educación. ¿Por qué? Porque la educación formal está muy vinculada a la búsqueda de información y a cuánto se preocupan por temas tal vez más políticos. Y aquí lo interesante es que la opinión sobre la oportunidad que se presente ahora están todos bastante de acuerdo, son bastante similares el 38% de los menos educados, el 34% de los de educación media y el 31% de los más educados. Hay dos diferencias interesantes, que entre la gente más educada del Uruguay hay una mayor resistencia a la ley en sí misma, porque hay un 27% que dice nunca se debería presentar. Mientras que los menos educados, muy pocos creen que esta ley no debería presentarse al Parlamento. Entonces, esta información todavía no nos dice si la gente está de acuerdo del todo con la ley, pero nos empieza a dar un indicio de que hay un grupo que se opone, que hay otro grupo que cree que es un buen momento para que se presente y que hay otro, dicen, capaz que sería mejor tratarlo más adelante. Lo cierto es que la ley se presentó ayer y que ahora se va a empezar a discutir y vamos a empezar a recoger las opiniones de los uruguayos respecto a sus contenidos, a aquello que se vaya divulgando y que la opinión pública vaya conociendo. Perfecto, sí, tal cual. Bueno, son muchísimos los artículos, ¿no? También. Más allá de que se está hablando hace un tiempo, el primer proyecto, lo que se va a discutir ahora, el tiempo que tiene, pero también uno se tiene que ayornar y algunos cambios que se van a realizar, algunas observaciones. Por eso en marzo nosotros habíamos detectado que había muy poca información concreta. Es muy variado el tema y la gente todavía recién, lo veía en febrero, en marzo, como algo muy lejano, que incluso iba a tener cambios, porque se hablaba de borradores que se iban modificando. Entonces yo creo que recién ahora y en medio de toda esta situación, la gente va a empezar a prestar atención a los contenidos y a cuánto puede impactar en su vida, o sea, están de acuerdo, no con los distintos elementos que propone esta ley. Claro, interiorizarse en los artículos también, no los más conocidos, los más difundidos, decíamos, son 500, 502 por ahí artículos. Poquito nomás, poquito. Sí, sí, poquito, poquito. Es algo así más o menos si lo imprimes. Exacto. Imaginate que todos nos levantamos y nos ponemos a leer. Hay que ponerse una meta, ¿cuántos? ¿Cinco artículos por día? Para la gente de la casa. Está bueno esto. Cinco por día. Hay que ir más rápido con eso, si queremos llegar. Y bueno, pero para la gente por lo menos teniendo. Bueno, Mariana, creo que te perdimos, nos congelaste ahí. Ahí volvió, ahí volvió. Ahí volviste. Bueno, te mandamos un beso grande, buen fin de semana, seguimos en contacto. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos, saludos para todos. Chau, chau, Mariana, gracias. Vamos a actualizar ahora los principales titulares. Chau, chau, chau.